¿Cuál es la visión de la hipertensión? El modelo de enfermedad crónica. Las enfermedades que más vemos ahora en consulta, en atención primaria y en atención especializada son enfermedades crónicas. Pacientes que tienen una patología que se descompensan y que una buena parte del tiempo te dedicas a mantenerles en una situación. Bueno, y es el modelo. Lo primero, tenemos que hablar todos de lo mismo. Entonces, independientemente de qué especialidad vengáis, todos tenemos que tener una idea muy clara de qué es hipertensión y qué no lo es. La definición de hipertensión está relativamente unificada y todo el mundo habla de lo mismo. Tensión mayor de 14,9. Puede haber excepciones. Hay veces que tensiones un poco más bajas en pacientes de más riesgo lo damos como hipertensión. O en grupos de edad, en los niños, para ser hipertenso, con tensiones más bajas se utiliza el término de hipertensión cuando se sale de los percentiles. Pero, bueno, estamos hablando a personas de distintas especialidades, de diferentes grados. Concepto, más de 14,9. Incluso tener 14 o tener 9 es suficiente. Fijaos que he puesto 140,90. Porque lo que vamos a hablar es de milímetros de mercurio. El nombre corriente que utiliza la gente en la calle es de 14,9 porque hablamos de centímetros de agua, en realidad. Pero la equivalencia no es exacta. Entonces, la mejor manera es hablar de milímetros de mercurio. 140,90 milímetros. Tanto la sistólica como la diastólica. La máxima, que es la sistólica, puede ser suficiente o la diastólica solo elevada puede ser suficiente para diagnosticar. En mayores de 18 años y lógicamente que no estén tomando medicación. Si toman medicación no puedes definir la hipertensión hasta que no se lo quitas. Es el factor de riesgo más importante de los modificables. Anda ahí con el tabaco. El tabaco es un factor de riesgo muy importante, es modificable, se puede dejar de fumar. La hipertensión es el otro, el otro gran factor de riesgo. Bajando la hipertensión ya veremos que conseguimos unos beneficios en salud muy, muy, muy importantes. ¿Y por qué? Porque la hipertensión aumenta el riesgo de enfermedades vasculares, fundamentalmente. ¿Qué enfermedad vascular se os ocurre que puede aumentar? El infarto de corazón. ¿Cuál más? Infartos, pero cerebrales. Y el daño renal. Estos son los tres grandes grupos. Añadiríamos la isquemia periférica. Entonces, si lo tenemos que poner de una manera más académica, todo lo que tiene que ver con isquemia cardíaca, incluyendo el infarto agudo de miocardio, todo lo que tiene que ver con isquemia cerebral, enfermedad vascular, accidentes cerebrovasculares agudos, enfermedad vascular periférica y la enfermedad renal que el riñón padece de una manera parecida a otros órganos por un tema vascular. Puede sufrir por otras causas, pero son los cuatro daños vasculares. ¿De qué se mueren nuestros pacientes hipertensos? No se mueren de la tensión en sí, se mueren de estas complicaciones. Y además sabemos que controlar la tensión mejora las complicaciones. Fijaos, una sola diapositiva sobre prevalencia, porque nos hablarán después. En población general. ¿De aquí cuántos sois hipertensos? ¿Solo yo? Pues aquí rompemos la media, porque hay un perfil de personas muy jóvenes. Si vamos aumentando la edad, cuando tengáis 65 años, es más probable que levantéis la mano a que no la levantéis. Hay más hipertensos que no hipertensos. Cuando tú te sientas delante de un paciente mayor de 65 años, no le preguntes si es usted hipertenso. Dile, usted es no hipertenso, es normotenso, porque es más fácil que sea hipertenso que que sea normotenso. Entonces, una ansiedad muy prevalente que aumenta con la edad. Y además que no está controlada. Es que son hipertensos y la mayoría mal controlados. Esto está repetido en España y en todo el mundo. Que nuestros pacientes hipertensos no tienen el control, ¿qué dónde está el control? Pues como mínimo no llegan a sus 14, 9, a sus 140, 90 milímetros de mercurio. Si pensamos en personas más jóvenes, el control es un poco mejor. Un poco mejor en mujeres jóvenes, en torno al 65%. Pero personas mayores de 60 años, menos de la mitad están hipertensos. O sea, que la mayoría son hipertensos y de esos, la mayoría están mal controlados. Causas de la hipertensión. No os voy a aburrir. Solo deciros que hay un gran bloque que tiene que ver con la genética y otro grande que tiene que ver con el ambiente. Tienes más posibilidades de ser hipertensos si lo fueron tus padres o tus abuelos, o los son tus hermanos. Pero como hay tanta cantidad de hipertensión, es un factor que controlamos poco. No le preguntamos a la gente, ¿su padre era hipertenso? Si ya tengo la mitad de posibilidades de ser hipertenso, mírame la atención. Y factores ambientales, muy importantes, puedes tener la predisposición, pero no desarrollarla. ¿Qué factores ambientales se os ocurren que puedan tener que ver con la hipertensión? El estrés. Ese es un factor. ¿Cuál más? ¿Qué le pasa a la dieta para hacerte hipertenso? Salada. Una dieta salada. ¿Algún elemento más que tenga que ver con factores extrínsecos? Animaros, vais a acertar seguro. El colesterol. El colesterol es un factor de riesgo añadido. Pero por tener colesterol no tienes más riesgo de tener hipertensión. Sí que te complica la hipertensión, o sea que está bien visto. Pero no exactamente sobre la hipertensión. ¿Qué me decís del ejercicio? Cuanto menos ejercicio, más riesgo de hipertensión. Cuanto más obesidad, más riesgo de hipertensión. ¿Vale? Hay unas poquitas hipertensiones que tienen una causa secundaria. La mayoría son hipertensión primaria, no sabemos de qué viene. O sí sabemos, pero son factores difícilmente... O sea que no puedes atacar a la causa. Causas renales, puedes operarle el riñón y curarle la hipertensión, pero son poquitos. Hay causas dentro de las renales, parenquimitosas, vasculorrenales, la estenosis de la arteria renal, le dilatas la arteria renal, le curas la hipertensión. Muy pocos casos. Aunque ahora, cada vez más, se operan hipertensos. Y se opera... Ahí ya nos contarán métodos quirúrgicos para curar la hipertensión. Causas cardíacas, una estenosis carotidia, una estenosis aórtica puede producir hipertensión. El embarazo de por sí es una causa de hipertensión. Algunos fármacos, por ejemplo, muy importante, los antiinflamatorios no esteroideos. Hace poquito ha salido una alerta al respecto del ibuprofeno. El ibuprofeno es malísimo. Y todos hemos tomado ibuprofeno, no nos ha pasado nada. El ibuprofeno favorece la subida de tensión. Causas endocrinas, un montón de ellas. Síndrome de ovario poliquístico, tumores... Bueno, lo más frecuente es la hipertensión idiopática, hipertensión primaria, en la que intervienen diferentes factores que tienen que ver con la regulación de volúmenes y de iones dentro del cuerpo. Factores que tienen que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, factores que tienen que ver con la regulación simpática y factores que tienen que ver con manejo de volumen y de sodio. Bueno, como médico de familia, lo que yo voy a ver son pacientes hipertensos con otros factores de riesgo. Que se me van a ir complicando a lo largo de la historia. El hipertenso va a tener aterosclerosis, puede tener un infarto, se produce una remodelación cardíaca, eso puede hacer que tenga una peor función ventricular, insuficiencia cardíaca y al final morir de causa cardíaca. O hacer el mismo recorrido por vía renal. Una disfunción endotelial, microalbuminuria, daño renal y al final diálisis y enfermedad renal terminal. Luego, una hipertensión te puede meter en cualquiera de estos terribles carriles, en que se te va complicando, tienes una lesión en un órgano diana, se te va complicando y terminas muerto por culpa originalmente de la hipertensión, pero todas las complicaciones que van surgiendo. Pero hay una buena noticia y es que este carril se puede detener o incluso revertir. Fijaos en esta diapositiva, pacientes que sufren enfermedad coronaria, pongamos infarto. En amarillo, los pacientes que no son hipertensos, en verde azulado los hipertensos. ¿Qué os parece? Los hombres y luego las mujeres. El riesgo de tener en algún momento, en 36 años de seguimiento, ya son años, esto es la corte de Framingham, una de las cortes más grandes de riesgo cardiovascular de la que disponemos. Entonces, cogen a los hipertensos y dicen, fijaos, los hipertensos tienen enfermedad coronaria en un 46% a lo largo de toda su vida. Pero si no son hipertensos, solo el 22. Luego, ser hipertenso multiplica por 2 el riesgo que tienes de enfermedad coronaria. Si eres mujer, todavía un poco más. Tienes un riesgo pequeño, pues la enfermedad coronaria es más rara en mujeres. Pero también te multiplica por 2 si eres hipertensa, hasta el punto de que te iguala a los hombres. O sea, es igual de malo ser hipertensa mujer que ser hombre normotenso en cuanto a infartos. Aquí el accidente cerebrovascular, aquí, se multiplica por 4. O sea, el riesgo que tienes de tener un infarto cerebral, una trombosis, un derrame, que suelen decir, 4 veces más si eres hipertenso. Enfermedad vascular periférica, el doble. En el caso de mujeres, lo multiplica hasta por 3,5. En el caso de suficiencia cardíaca, lo multiplica por 3 o por 4. Luego, ser hipertenso te aumenta el riesgo de tener otras enfermedades cardiovasculares. Os decía que la buena noticia es que bajar la tensión baja ese riesgo. Si yo a un hipertenso le quito 10 milímetros de tensión, paso de tener 16, 160 a tener 150, mi riesgo de accidente cerebrovascular, de tener un derrame, me baja en un 35-40%. Luego, la intervención en hipertensión es muy efectiva. Si hay que preocuparse en que la gente mejore algo, es que mejore puntos de tensión. Hasta tal punto os diré esto que un diabético es más importante que tenga la tensión bien controlada a que tenga el azúcar bien controlado. Un diabético tiene el azúcar, su problema es el azúcar. Pues fíjate, le hace más daño no estar controlado de su tensión que no estar controlado del azúcar, como esquema general. Luego mañana nos hablarán de la diabetes y os hablarán de lo importante que es en diabetes controlar el resto de factores de riesgo, sobre todo, muy importante la tensión. Fijaos, si a un hipertenso le bajas 10 milímetros de mercurio, le reduces en la mitad el riesgo de insuficiencia cardíaca. En el infarto no somos tan buenos. En el infarto intervienen otros factores como lo de fumar, como el sedentarismo, como el colesterol. Por ejemplo, bajar la tensión disminuye el riesgo un 20%. Bueno, no es despreciable. ¿Cómo se mide la tensión? Pues también lo sabemos, la forma clásica con el esfigmomanómetro. De mesa, con unas condiciones que ahora vamos a repasar, de mercurio o aneiroide. Cada vez más se utilizan aneiroides por la toxicidad del mercurio. Hay sistemas manuales, el AMPA y el MAPA. Fijaos que estas, yo voy a utilizar abreviaturas que entre los estudiantes de medicina son muy corrientes, pero a lo mejor en otras especialidades pueden significar otra cosa, en otros grados. AMPA, automonitorización de la presión arterial. El aparatito que tienes en casa y que te pones en el brazo o en el antebrazo. Hay estudios que demuestran que es un buen elemento para controlar, pero ahí el umbral de hipertensión se baja un poco. El buen control no está en 140-90, sino en 135-85. MAPA. ¿Sabéis cómo se llaman estas personas que llevan el aparato de tensión puesto durante 24 horas? ¿Cómo se llama eso? ¿Habéis oído hablar lo de Holter? El Holter. El Holter es solo el del electro. Este no se llama Holter. Este se llama MAPA, monitorización ambulatoria. Llevas el aparatito de tensión puesto todo el día. Para medir la tensión correctamente hay que reunir unas condiciones. Fijaos que la tensión no vamos a poder controlarla más que con nuestro aparato de mercurio o aneroide. Entonces tienes que asegurarte que la medición está bien hecha. Suponte que a un tipo hipertenso le midas mal la tensión y sale normotenso, porque no has tenido precauciones, o al revés. Entonces hay que recordar la metodología muy importante en enfermería que está implicada directamente en la toma de tensión. Posición supina, 5 minutos de reposo, relajado, sin haber fumado, sin tomar alcohol, sin haber tomado cafeína, con la vejiga de orina vacía, porque es eso. Incluso tener la vejiga llena puede cambiarnos la tensión. Con un equipo adecuado, con un tamaño de manguito adecuado y con una técnica que al menos incluya dos lecturas. Si dos lecturas son iguales, podemos no hacer más y utilizarla. Si hay mucha disparidad hay que seguir haciendo lecturas hasta que se igualen. Y mirando en los dos brazos, utilizando la más alta. Una vez que hemos mirado la tensión, clasificamos a la persona en función de esas tomas de tensión que le hemos hecho. Ya hemos dicho que como mínimo dos, la media de las dos. Esto es la clasificación de las sociedades europeas. En el tema de hipertensión hay un poco de pelea entre europeos y americanos. Yo voy a hablar más de la postura de los europeos. Os voy a poner solo una diapositiva de los americanos. Además, los europeos utilizan una terminología que ahora me gusta más y ahora os diré por qué. Tener la tensión óptima es tenerla por debajo de 120 y la diastólica por debajo de 80. Esto es estupendo. La mayoría de vosotros estaréis en el rango de esa tensión óptima. Por debajo no hay límite, no ponemos dónde está el límite de la hipotensión, porque de eso no estamos hablando hoy. La tensión estará normal si está entre 120 y 130, hasta 129, o la diastólica nos sube de 85. Y hay una tensión aquí que llaman normal alta. Esta es la de que ni fu ni fa. Estás ahí en medio. Estás entre 130 y 140 y entre 85 y 90. Esa situación en que tienes un riesgo, una cierta labilidad. Hay estudios que dicen que estas personas con tensión normal alta tienen más riesgo de tener esa cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, pero no llega a tanto como la hipertensión. Entonces, en estos tendremos que estar alerta. Pacientes que detectemos con estas cifras, vigilarlos más de cerca. Y luego ya tenemos los grados de hipertensión. Y aquí empezamos a saltar de dos en dos. De 20 en 20, 14, 160, 160, 180, más de 180. Y las diastólicas, empezamos, íbamos de 5 en 5, vamos de 10 en 10. 90, 100, 100, 110, más de 110. Fijaos que hay una entidad a la que se da alguna relevancia más importante, hipertensión sistólica aislada. Tenemos solo la máxima, la sistólica, la diastólica está bien. Es igual de malo, pero tiene algunas peculiaridades. A partir de 140, 90, incluyendo, esto ya podemos hablar de hipertensión. Fijaos que con que tenga la diastólica alta, ya es hipertensión. No hace falta que estén las dos. Esta es la clasificación americana. La clasificación americana se ha renovado hace poco, pero aquí hace pocas variaciones. Y aquí hablan, en el estadio S intermedio, hablan de prehipertensión. Luego, aquí hay una preenfermedad. Y quizás eso es lo que no me gusta de la terminología. Que en los europeos hablamos de una normalidad, pero los americanos te convierten en preenfermo. Y además con un rango más amplio, desde 120 hasta 140. Luego, esta terminología yo la desaconsejo. Mejor decir que hay una tensión normal alta. Los médicos, no sé si en el resto de grados es igual, tenemos alguna tendencia a convertir en enfermos a personas sanas. Entonces, nos inventamos algunas enfermedades. Y estos americanos están empezando a inventarse la prehipertensión, para inventarse prefármacos con los que puedan pretratarnos. Bueno, pues resistidos. Unas palabras sobre la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que es un método. Esto de que te ponen el manguito de tensión, te ponen una petaca, como esta que llevo yo con el micrófono, y te están mirando la tensión cada 20 minutos. Por la noche, cada media hora. Se hincha y te mira la tensión. Luego registra la petaca y luego se descarga en un ordenador. Y entonces, aquí lo mismo que en la automonetarización, exige unos niveles de tensión un poco mejores, porque se supone que estás en una situación más relajada, no tienes el estrés de la toma. 135-85. Por la noche la tensión fisiológicamente baja. Por lo tanto, exigimos un nivel más bajo de tensión. Bien. Esto es el perfil de un hipertenso normal. Este que baja por aquí, en gris. Este es un perfil de paciente diper. Diper quiere decir que le baja la tensión por la noche entre el 10 y el 20%. Esta es la salud. Luego hay unos pacientes que no bajan lo suficiente, bajan menos del 10%. Son los non-diper. Aunque tengan la tensión bien, el hecho de que no les baje por la noche aumenta el riesgo de tener un evento cardiovascular. Hay incluso alguno que le sube por la noche. El riser. Estos también tienen más riesgo, incluso con la tensión normal. Y luego hay pacientes que tienen un diper extremo que le baja mucho durante la noche. También estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular aumentado. Lo ideal es que si a alguien le pones una monitorización ambulatoria, tenga la tensión bien durante el día y durante la noche le baja entre un 10 y un 20%. La utilidad del mapa es para detectar pacientes que sean falsamente hipertensos. Son los de la bata blanca. ¿Sabéis lo que es lo de la bata blanca? Yo voy al médico y siempre que voy al médico la tensión la tengo alta, pero en casa la tengo fenomenal. Bueno, pues este es un candidato a que le pongamos el aparatito y miramos la tensión durante 24 horas y veremos si de verdad tiene bata blanca y la tensión solo le sube cuando está en consulta. Lo contrario es el falso normotenso. El tipo que viene a la consulta muy bien preparado, se relaja, hace... Míreme la tensión. Y la tiene bien. Y luego en casa la tiene alta. Bueno, pues esto es un falso normotenso, una hipertensión oculta, a lo cual también le veríamos con el mapa. Hay falsos refractarios. Pacientes dicen, no, mire, usted yo me tomo las pastillas y esto no me baja la tensión. Sería una forma de bata blanca tratada. El señor se toma la pastilla, le baja la tensión, pero cuando viene a la consulta, o a la farmacia, o a la enfermera, donde sea, le sube la tensión. Y el patrón non-dipper, que es otro paciente con más riesgo. Estos pacientes, en los dos primeros, podemos bajarles demasiado la presión pensando que les hace falta y al final les hacemos daño. En los dos segundos, lo que hacemos es pensar que está bien controlado y en realidad está mal y el daño es por la tensión mantenida. También nos sirve para la cronoterapéutica. ¿Qué puede querer decir lo de cronoterapia? Cronotiempo, terapia, tratamiento. ¿Cuándo me tomo la pastilla? ¿Por la mañana o por la noche? ¿Cómo lo haríais? A ver, en este paciente, por la noche le mandaríamos que se tomara la tensión, que es cuando más le bajas. Por la mañana, por la noche no le hace falta, ya le baja ya sola. Tómatelo por la mañana, sobre todo fármacos de vida media corta. ¿A este cuándo le recomendaríamos? Por la noche, tómatela por la noche, que es cuando le hace falta. Entonces, un fármaco, escogeríamos un fármaco de vida media corta, parece ser que la cronoterapia resulta útil para este tipo de pacientes con grandes fluctuaciones a lo largo del día. Y también sirve para evaluar determinados síntomas. ¿Ves qué, doctor? Por la mañana me entra una flojera, estoy flojísimo, unas tensiones, me mareo. Bueno, puede ser una hipotensión ortostática que vas a detectar. O cuando hago deporte, tú te llevas tu mapa y haces deporte y ves qué tensión tienes. Bueno, ya hemos visto la tensión, ya hemos calificado al señor y le hemos dicho qué grado de hipertensión tiene. ¿Tiene usted un grado de hipertensión 1, un grado de hipertensión 2 o tiene usted una prehipertensión? No, prehipertensión no, una tensión normal alta. Entonces ya con esto le encuadramos. Ahora vamos a ver factores de riesgo cardiovascular asociados. Porque lo que quiero es estratificar el riesgo. Quiero saber, este hipertenso mío, que tiene estas cifras de hipertensión, ¿tiene riesgo de que le pase algo o no? ¿Le trato o no le trato? Vamos a estratificar y para estratificar veo que otros factores de riesgo hay. Ya habéis visto un flash, ¿qué factores de riesgo se ocurren? Que voy a poner en la siguiente diapositiva. Tabaco, uno, muy bien. ¿Cuál más? Hacemos una ronda. Otro factor de riesgo, venga, vosotros. Ánimo. ¿La diabetes os parece que puede ser un factor de riesgo? Sí, ¿el colesterol? Sí, ¿la obesidad? ¿También la maternidad? No, ese no es un factor de riesgo. Vamos a verlo. Diabetes, hipercolesterolemia, tabaco, obesidad, sedentarismo. Antecedentes familiares. Fijaos que para los antecedentes familiares, como todo el mundo tiene un familiar hipertenso, todo el mundo tiene a alguien que se haya muerto de corazón, pues le decimos, bueno, que se haya muerto precozmente. ¿Qué es precoz? Por, de una manera arbitraria y porque algunos estudios parecen señalarlo, que un varón se muera antes de los 55 años es que no le tocaba. Y que una mujer se muera antes de los 65, tampoco. Entonces, estos son pacientes con mortalidad precoz. Factores familiares, sociolaborales y el sexo y edad. Los varones tenemos más riesgo. Y con esos datos, lo que podemos hacer es llevarlos a una tabla. Esta tabla, que es el score, lo que hace es que nos gradúa el riesgo en función de diferentes entradas. Si fuma o no fuma, si el colesterol, la edad, el sexo. La diabetes no lo contempla el score. Ya hemos visto qué otros factores de riesgo tiene. Ahora vamos a ver si ya tiene lesión. Yo es que soy hipertenso, pero además he tenido un infarto. Caray, pues a este le tengo que tener la atención más controlada, porque ya es prevención terciaria o prevención secundaria, como se suele decir. Entonces, vamos a ver cómo le controlo la atención a este señor que ya tiene un infarto. ¿Y cuáles son esas lesiones orgánicas? Pues los clasificamos. Fase 1 no hay lesión orgánica. Fase 2 hay signos. Podemos detectar lesión orgánica, pero no me da ningún síntoma, no lo noto. Y luego fase 3 ya tengo síntomas, ya ha habido un evento. Intentaremos diferenciarlos. ¿Cuáles son los que tienen repercusión visceral importante? Pues lógicamente el que ya ha tenido un infarto. ¿Os acordáis que habíamos dicho 4 cosas vasculares? Corazón, riñón, cerebro y miembros inferiores. Arteriopatía periférica. Luego el que ya ha tenido cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, este tiene una repercusión visceral. El que tiene arteriopatía periférica, le han amputado un dedo, o tiene una claudicación intermitente. O el que tiene una insuficiencia renal crónica, o el que tiene daño cerebral. Un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular. O sea, ha tenido un problema vascular cerebral. La retinopatía hipertensiva es un equivalente de neuropatía. La retina se comporta muy parecido a la parte al cerebro. Entonces, estos serían los 6 eventos cardiovasculares que nos obligarían a tener al hipertenso mucho mejor controlado. Ahora, hay manera de detectar a pacientes que todavía no han tenido un infarto, pero que tienen el corazón regulín. ¿Cómo podemos detectar a estos pacientes que tienen un daño visceral, pero de naturaleza subclínica todavía no da manifestaciones? Pues vamos a ver en el corazón, si encontramos en un electro hipertrofia ventricular izquierda. Por eso a los hipertensos les hacemos un electro. No me hago un electro, si siempre he estado bien. Bueno, pero puedo detectar pequeñas alteraciones. También se puede hacer una ecografía del cuello. Medir el espesor íntima media en una arteria. Normalmente se hace con ecodopler en las arterias carótidas. Y puedes decir, hay una pequeña obstrucción. Ya me está hablando de daño vascular. El índice tobillo-brazo, que es una manera de comparar la tensión en el brazo con la tensión en las piernas. Vemos si hay una diferencia por encima de 0,9. Y esto nos indica una arteriopatía periférica incipiente. O porque tenga un poco elevada la creatinina, el marcador de función renal por naturaleza. Si tiene un poco de creatinina alta, me está hablando de una insuficiencia renal, aunque no tenga síntomas. O la microalbuminuria, que es la excreción de proteínas en la orina. En la orina no tiene que haber proteínas. Si yo estoy perdiendo proteínas, es que filtro mal. El riñón me está empezando a fallar. Entonces, por encima de 30, quiere decir que ya tengo una microalbuminuria positiva, daño renal precoz, y estaría en un estadio precoz de daño renal. Entonces, a cada patología gorda, le toca una patología menor, una situación subclínica. De la cardiopatía isquémica, tendría que hacer una ergometría, una prueba de esfuerzo, y eso no lo hacemos normalmente. Para una insuficiencia cardíaca, tendría una hipertrofia ventricular izquierda. Una arteriopatía periférica, avisa con un inceto billobrazo elevado, perdón, disminuido. Una insuficiencia renal crónica, avisa con la microalbuminuria. Una enfermedad cerebrovascular, nos puede avisar porque ya empieza a haber problemas carotidios. ¿Vale? Todos esos datos, yo en mi centro de salud, tenemos una historia clínica que es AP Madrid, los reflejo. Todos esos datos los meto en la historia clínica, le doy un botón, y me clasifica en cuatro categorías el riesgo cardiovascular. Fijaos, esto lo han hecho los europeos. Han dicho, vamos a ver, tú coge a tu paciente hipertenso, mídele el grado de hipertensión, los factores de riesgo asociados, y si tiene daño vascular. Y métele en esta tabla. Grado de hipertensión. Tienes entre 130 y 139, 85, 89, pues esta columna. Tienes una tensión normal alta. O es un grado 1, un grado 2, un grado 3. Y aquí métele. ¿Tiene otros factores de riesgo? No. Pues tiene un riesgo bajo, moderado o alto, si ya tiene una tensión muy alta. ¿Tiene uno o dos factores de riesgo? Es diabético y además tiene sedentarismo. Pues te vas a otra fila. Tiene tres factores de riesgo. En esta fila te dice, ya tiene daño orgánico. Vaya, ya tiene una cardiopatía isquímica. O tiene diabetes, porque la diabetes la consideran un factor de riesgo tan importante que lo equiparan a haber tenido daño orgánico. La diabetes cardiovascularmente es muy importante y lo veremos mañana. O, bueno, esto era cuando tenía un daño orgánico subclínico y esto es cuando hay un daño orgánico clínico. Ya tenía una cardiopatía isquímica. Déjate de líos. Este es grave, seguro. Da igual la tensión. No es que tiene la tensión solo un poquitín. No, no, no. Es que ya tiene un infarto. Este ya es un paciente de alto riesgo. Ya es stratificado y este paciente tiene un riesgo importante. Bien. Y en función de dónde le clasifiques, pues hay unas recomendaciones. Imaginaos, alguien que tiene una tensión no muy alta, tiene 150, 90. Está en esta columna. Y tiene dos factores de riesgo. Recomiendan cambios en el estilo de vida y plantearte el tratamiento si la presión no se controla con los cambios de estilo de vida. Si es un paciente que ya tiene daño vascular, no tienes que plantearte nada de cambios en el estilo de vida y a ver qué pasa. Cambios en el estilo de vida y fármacos desde el principio. Entonces, estas tablas tienen tres inputs y te dan una salida. Input, grado de hipertensión. Segundo, factor de riesgo asociado. Tercero, daño vascular. Y en eso se basa la atención que hacemos los médicos de familia. Vamos a ver qué grado de hipertensión tiene, qué factores de riesgo, qué grado de repercusión ha tenido y en función de eso planteamos el tratamiento. Aquí en un esquema más sencillo, que es lo mismo de antes pero con abreviaturas, cambios de estilo de vida y tratamiento farmacológico en diferentes momentos. Cambios de estilo de vida. Pues tenemos un montón de ellos. Fijaos, hemos visto cuáles eran los factores de riesgo. Pues hay que atacar los factores de riesgo. Uno de ellos, perder peso. Nuestro primer objetivo, que tengan el peso ideal. Es más importante, baja más la tensión. Perder peso que tomarte determinados medicamentos. Entonces, si no consigues perder peso, no da igual los fármacos que te tomen, pero van a tener mucha menos eficacia. Evitar la ingesta excesiva de alcohol, evitar la ingesta excesiva de sal, lo hemos comentado como un factor de riesgo. Realizar actividad física, el ejercicio es útil. Mejorar la alimentación en cuanto a grasas saturadas, porque eso va a tener una repercusión en otros factores de riesgo. Controlar el estrés, también lo habéis contado como un factor de riesgo. Y dejar de fumar. El tabaco sube la tensión y además es un factor de riesgo añadido. Bien, pues aquí podríamos terminar con la mayoría de los pacientes. O sea, si consiguiéramos en nuestras consultas de medicina, de enfermería, en las farmacias comunitarias, en los ámbitos donde trabajáramos, consiguiéramos que de verdad hicieran las cosas bien, no necesitaríamos fármacos en la mayoría de los casos. Cuando yo a un paciente que está mal controlado, de pronto veo que todo le va bien, le digo, mire usted, esto no es de las pastillas. Pues sí, mire, la verdad es que ahora hago más ejercicio, como sin sal, casi nunca me equivoco. El rango de mejoría que obtengo yo con los medicamentos es modesto, pero el rango de mejoría que se obtiene con esto es muchísimo más importante. Entonces esto, por favor, tenemos que creérnoslo. Que en los pocos pacientes que lo logran, que pierden peso, que mejoran la dieta y que hacen ejercicio, dejan de fumar, esto se cumple, mejoran radicalmente. Luego esta tarde, va a venir un poquito más tarde, un paciente que es la prueba viva de ello. Un paciente que empezó a controlarse y dio un cambio en su... Se empezó a hacer ejercicio, a hacer dieta, y dio un cambio en su riesgo cardiovascular. Bueno, esto es la evidencia, los niveles de evidencia, estaréis familiarizados con ello, en función de qué datos aportan los ensayos clínicos, lo gradúan. Bueno, pues la dieta, el consumo moderado de alcohol, una dieta rica en frutas y hortalizas. Fijaos que en el alcohol ponen un límite, en el tabaco lo que se pide es cero pelotero, dejar de fumar. No hay beneficio por fumar menos, el beneficio es muy pequeño. En el alcohol, con reducir a 20-30 gramos, que son dos o tres bebidas alcohólicas al día, en mujeres un poco menos, 10-20, ya es suficiente para conseguir beneficio en rebajar la tensión. Bajar de peso, hacer ejercicio, tampoco mucho, 30 minutos entre 5 a 7 días a la semana, no hace falta batir ningún récord. Y lo dejar de fumar, todo esto tiene, son evidencia de nivel A, con un grado de recomendación A, y evidencia de clase 1, que es la máxima. Fármacos, luego hablaremos más detenidamente, hay varios grupos farmacológicos que son útiles. Tenemos los diuréticos, dentro de los diuréticos fundamentalmente, las tiacidas y los diuréticos de ASA, para casos seleccionados. Los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, que son de los que más se utilizan hoy en día. Los antagonistas de receptores de angiotensina 2, cuando estos no funcionan, los calcioantagonistas, los beta-bloqueantes, ya en algunos casos podemos utilizar alfa-bloqueantes o vasodilatadores directos. Entre diuréticos y ECAS, cáncer antagonista, se va la mayoría de los pacientes. Y hay algunos pacientes que tienen indicaciones precisas por alguna patología. Por ejemplo, un paciente que ya tiene un infarto, seguro que se va a tener que llevar un beta-bloqueante y un inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina. Una persona con insuficiencia cardíaca, seguro que tiene que llevar un diurético. O un paciente, los pacientes de raza negra, le resultan más útiles los calcioantagonistas que los IECAS. O sea que hay determinadas indicaciones para determinados perfiles de pacientes. Y luego, muchas veces vamos a tener que combinar medicamentos, porque si los pacientes no hacen todo lo bien que querríamos, las dietas o dejar de fumar o el ejercicio, tenemos que combinar. Y hay combinaciones que son especialmente útiles y otras que están contraindicadas. Esto ya para los que estudiéis medicina, tendréis que familiarizaros con qué combinamos unas cosas y otras. Vamos a seguir a nuestro paciente hipertenso y vamos a ir haciendo una serie de controles que vayan dirigidos no solo a su tensión. O sea, yo si veo un paciente, usted que le pasáis hipertenso, le miro la tensión y se va, he fracasado, tengo que hablar más cosas de él, mirar si tiene azúcar, cómo tiene su colesterol, si está haciendo ejercicio, controlar todos los factores de riesgo asociados. Mantener la tensión por debajo de 14, 140-90. En algunos grupos se recomienda un poco más bajo, gente con mucho daño vascular, insuficiencia renal crónica. Cada vez estamos menos seguros que bajarlo mucho más sea adecuado, pero el control estricto, por debajo de 135 o 130-85, lo dejaremos para pacientes seleccionados. Hace poco se recomendaba en insuficiencia renal crónica, las últimas guías prefieren dejarlo en 140-90. Evitar la hipotensión, a lo mejor somos tan agresivos con los fármacos que nos vamos al otro extremo, hay que evitar la hiatrogenia, que se produce cuando nuestras intervenciones médicas producen daño. Evitar las decompensaciones agudas, el daño en órgano diana y mejorar la calidad de vida en la medida de lo posible. Hay algunos tipos especiales de hipertensión, ya hemos hablado de la de bata blanca, de la enmascarada, la hipertensión, el embarazo, especialmente grave, con una limitación importante de los fármacos, las opciones farmacológicas se reducen a dos grupos de medicamentos y con riesgo de producir partos prematuros, abortos, hasta epilepsia en el caso de la eclampsia. Por eso a todas las mujeres embarazadas es un control estricto de tensión. La hipertensión en el anciano también tiene más complicaciones porque los fármacos tienen más efecto y más riesgo de hipotensión, ortostática, me pongo de pie, me mareo, me caigo, tengo un traumatismo, me rompo la cadera. O sea que la hipertensión en el anciano se complica. La hipertensión sistólica aislada, que es la diastólica muy bien, la sistólica muy alta, si le subo la medicación puedo llevarle la diastólica muy baja y también me complica. Las crisis, urgencias y emergencias hipertensivas, que no es lo mismo. Es que me han mirado la tensión y tengo 18, me voy corriendo al médico. Bueno, tampoco es cosa de correr, hay que confirmarlo. No, es que me duele mucho la cabeza, tengo un dolor de pecho y tengo la tensión en 160. Esa tensión, aun siendo más baja, es más grave porque hay riesgo de daño en órgano diana. Y luego haremos controles en cada visita, que incluya la tensión, comprobar la adherencia, que es un problema grave, también nos hablarán de ella. Los pacientes les mandan el medicamento y luego además se lo tienen que tomar, porque si no hace menos efecto. El peso, el índice de masa corporal, a escultarles por lo menos una vez al año. Hacer análisis que incluya lo que tiene que ver con el daño en órgano diana, creatinina y iones, y lo que tiene que ver con otros factores de riesgo, el colesterol, el azúcar. Probar la microalbuminuria con la orina, mirar con un electro cada dos años, algunos dicen cada cinco, dependiendo del grado de control. Y opcionalmente, pues fondo de ojo, ecocardiograma, índice de tobillo-brazo. Termino ya para deciros como conclusión. Quedaros con una cifra, ya podrá haber excepciones, pero la norma es 140-90. Ese es el límite de definición de hipertensión e hipertensión bien controlada. Es algo tan prevalente, tan prevalente, que en los mayores es más frecuente ser hipertenso que no serlo. Y en las personas más jóvenes, a medida que se cumplen años, hay más riesgo. La mayoría son idiopáticas, no hay que hacer grandes estudios a los hipertensos. En la mayoría de los casos, es una mezcla de factores ambientales y factores genéticos. Siempre que vamos sin hipertenso, no quedarnos solo con la cifra. La cifra nos habla del grado de hipertensión, pero hay dos elementos más que evaluar. ¿Qué comorbilidad tiene? ¿Qué factores de riesgo cardiovascular se asocian? ¿Y qué daño le ha hecho ya la hipertensión o los otros factores? Cardiobatía isquémica. Pensemos en los cuatro daños. Corazón, cerebro, riñón y miembros inferiores. Empezar y quedarse muchas veces en las medidas no farmacológicas. Se puede controlar la tensión de un porcentaje alto de pacientes solo con medidas no farmacológicas. Y cuando usemos fármacos, con cuidado, viendo cuál es la indicación adecuada y pensando que a menudo tendremos que combinarlos. En las revisiones, controlar la tensión, los otros factores de riesgo y sin olvidar nunca la adherencia. Y pues nada más, no sé si tenéis alguna duda. Gracias. 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 Gracias.